El día de hoy le vamos a hacer limpieza a esta Playstation 4 Slim Desde hace bastantito tiempo me han estado pidiendo que haga un tutorial de cómo limpiar la Playstation 4 Slim y hoy por fin lo vamos a hacer Realmente no se necesita nada porque la limpieza que le vamos a hacer es una limpieza que no viola la garantía de la consola y para ello solo vamos a necesitar un paño de algodón o un trapo de algodón y aire comprimido no necesitamos ningún tipo de herramienta entonces lo primero que vamos a hacer es destapar nuestra consola Playstation 4 Slim y para ello lo único que tenemos que hacer es tomarlo de esta esquina justo en la mera esquina por aquí tiene digamos en la parte de abajo se alcanza a sentir de hecho que no tiene como agujeritos que así se siente el resto que de hecho son tomas de aire para mantener fresco el interior y simplemente digamos que nos apoyamos aquí cerca de la esquina con la palma de la mano y jalamos con lo que son los dedos o la yema de los dedos en la esquina ahí se escuchó que ya se desprendió de ese lado hacemos lo mismo del otro lado hay que aplicar un poco de fuerza a veces un poco más a veces un poco menos y ya que está desprendida simplemente la recorremos para atrás yo hace poco limpie lo que es esta parte de aquí si se fijan se ve bastante limpio y aquí no se alcanza a notar de hecho vamos a levantarlo un poco no se alcanza a notar pero aquí hay una ligera capa de polvo para esa capa de polvo es para la que vamos a utilizar nuestro paño de algodón o trapo de algodón y simplemente vamos a retirar ese polvo que se queda aquí que igual no es tanto problema pero digamos ya conforme se va acumulando pues se puede volver bastante molesto ya que tenemos limpio esa parte lo que procedemos es usar nuestro aire comprimido estos vienen con un sello aquí en la parte de arriba no se si lo alcanzan a ver por ahí y simplemente este se retira se rompe y separamos este que es como un popote por decirlo así es para que no salga el aire para todos lados sino que salga en una sola dirección y con eso obviamente vamos a limpiar un poco lo que son los lados la parte de enfrente incluyendo los puertos USB no en la bandeja solo los puertos USB y tal vez retirar un poco el polvo de atrás y el ventilador que tenemos aquí para poder acceder al resto de la consola que sería la parte de abajo si necesita violarse la garantía abriendo, quitando lo que son los sellos de garantía en la parte de acá atrás para separar me parece que son dos tornillos pero hoy no vamos a hacer eso simplemente vamos a hacer la limpieza básica pero que realmente va a prolongar la vida de su consola ahora la manera en la que lo hacemos no lo quería yo hacer aquí porque probablemente salte mucho polvo pero es de aquí es hacia al lado simplemente así en breves presionando brevemente y también lo que son a los puertos USB y del otro lado y también podemos hacerlo lo que es en la parte de atrás una vez hecho eso podemos proceder a darle una pequeña limpieza a las rendijas para que no quede ningún resto de polvo el trapo lo pueden incluso para lo que son las rendijas y esto humedecer ligeramente pero muy ligeramente yo lo estoy haciendo con un trapo seco no hay más que hacer realmente pero si quieren puede quedar un poco más limpio con eso aunque si hay que tener cuidado porque si se les pasa la mano ya valió por aquí tenemos otras rendijitas todo ese polvo se va a estar lleno por la parte de abajo pero les digo eso ya violaría la garantía de la consola y finalmente tenemos aquí lo que es el ventilador que va a ser el que va a tener más polvo y ese yo recomiendo que por cierto aquí tiene un poquito de yo recomiendo que lo hagan deteniendo el ventilador y lo van a hacer en otras direcciones no hagan mucha presión en él y para el otro lado yo esperaba que estuviera más sucia mi consola honestamente no la he limpiado desde que la compré más que nada en el interior pero si no le había hecho la limpieza y la limpio todos los días eso sí por fuera tratando de limpiar un poco las rendijas con un trapo o paño de algodón para que no se vaya acumulando ese polvo en las rendijas y se siga metiendo es por más limpio que esté el lugar donde ustedes estén se va a seguir metiendo el polvo porque son micropartículas de polvo que cuando ya se suman en una cantidad considerable pues éstas ya empiezan a generar más calor dentro de la consola para la parte de abajo aparte de los tornillos esos hay que romper aquí está sellado esto que ven aquí son unos plastiquitos aquí está otro que vienen digamos que sirven para fijar esta parte de la consola y hay que romperlas entonces si se me hace un poquito más delicado a lo de abrirlo todo digo ahorita lo vamos a hacer nada más hasta este punto y procedemos entonces a volver a meter a tapar nuestra consola simplemente nos fijamos cuál es la parte de enfrente aquí tiene el logo de playstation 4 y esta la vamos a poner de aquí para de atrás hacia adelante hay que deslizarlo porque acá tiene unas pequeñas pestañas todo esto son pestañas entonces entra de atrás hacia adelante con esas pestañas y luego simplemente presionamos en la parte de enfrente hasta que escuchamos que ya fijaron todo lo que son las pestañitas estas las pestañas y eso es todo bastante sencillo pueden también igual a lo mejor hasta retirar lo que es el disco duro temporalmente si no me equivoco está en la parte de aquí esta parte nada más la deslizan y aquí es donde está nuestro disco duro hay que quitar este tornillo y luego sacamos el disco duro por este lado esto realmente no lo necesitan hacer pero digo ya sería cuestión de cada quien si quieren animarse a destaparla por abajo yo ahorita no lo recomendaría esta consola todavía tiene garantía entonces pues no me animo a desperdiciar esa garantía ahí fijamos de nuevo lo que es la cubierta de la bandeja y aquí termina nuestra guía de cómo limpiar nuestro playstation 4 slim espero que este tutorial les haya sido útil no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones si no les están llegando las notificaciones síganme en mis redes sociales déjenme todos sus pulgares arriba comentarios compartan este vídeo para que sigamos creciendo con esta comunidad hermosa y si quieren apoyarme a través de paypal patreon o como miembros aquí en youtube los enlaces se encuentran en la descripción así como los de mis redes sociales en este y todos mis vídeos yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel bye